¡Ay, muy poquita gente! Julieta Fierro es conocida por su divulgación en astronomía, pero no sé si saben que es investigadora del Instituto de Astronomía. Sus áreas de trabajo son el material intelectual, es decir, la materia que hay en medio de las estrellas, y también ha hecho trabajos sobre el sistema solar, los planetas del sistema solar. Además de trabajar en el Instituto de Astronomía, como investigadora, es profesora de la Facultad de Ciencias, de la UNAM también, y ocupa la suya número 25 de la Academia Mexicana de la Lengua. No sé de aquí quién conozca lo que es el Sistema Nacional de Investigadores, pero Julieta ha alcanzado el máximo nivel que se puede alcanzar. Ha sido presidente de una comisión, en particular de la Comisión de Enseñanza, de una asociación de astronomía que es la Unión Astronómica Internacional, que es a la que estamos afiliados todos los astrónomos. También ha sido presidenta de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales. Por supuesto, ha escrito varios libros, seguro que ustedes conocen muchos de ellos, un total de casi 40. Su trabajo principal, por lo que es conocida por casi todos ustedes, es por la divulgación, y ahí es muy prolífica. Ha dado conferencias, centenares de conferencias en 34 países, y ha recibido un sinfín de premios. Como no quería platicarles de todos, porque si me pongo a platicarles de todos, pues acaba el Campus Party y aquí sigo yo hablando en lugar de ella. Le pregunté cuál era el premio que le había hecho más ilusión, y me dijo que era el premio Kalinga. Es un premio que da la UNESCO, es un premio de divulgación de la ciencia, de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Y luego también le pregunté cuál era el premio más divertido que le habían dado, y entonces me dijo que era, como decía, señorita Barbie. No sé si no quieres explicar un poco de qué es eso de ser señorita Barbie. Ya está abierto tu micrófono. Pues hola, qué bueno que están por aquí, gracias Elena por la presentación. Gracias a ti por venir, espero que disfruten la plática. Y gracias a toda la organización, porque yo sé que es dificilísimo organizar. Joan Alex, Elena, todo el equipo de sonido. Antes de que empecemos, señores fotógrafos que seguro que van a querer hacer muchas fotos, por favor pongan su cámara en el modo que no saquen con flax, ¿ok? Para que no estemos molestando a Julieta. Muchas gracias. El premio de las Barbies es que casi todas las niñas compran Barbie que sea enfermera o que sea maestra. Y la Barbie quiere tener otras opciones. Hicieron la Barbie golfista en honor de Lorena Ochoa. Hicieron la clavadista y ven que nuestra gran estrella sacó la medalla de bronce ayer en los Juegos Mundiales. Y bueno, hicieron la astronauta y creían que yo era astronauta, se equivocaron. Pero bueno, se le perdona todo a las Barbies. No, estuvo muy bonito. Realmente se me hace lindo. Bueno, ahí está mi página donde hay seguramente muchas de las cosas que quisieran preguntar y no lo hicieron. El PowerPoint de ahorita está en la página. Así es que si alguna vez les interesó esto, adelante. Bueno, yo soy Julieta Fierro y este es el Año Internacional de la Astronomía. Y por eso voy a hacer énfasis en la evolución química del universo. Resulta que los elementos químicos se fabrican durante un evento cuyo inicio se llama la gran explosión. En realidad es el inicio de la expansión del universo. Se hacen los elementos más simples y después los elementos más pesados los fabrican las estrellas. Así es que, pues de eso voy a platicar cómo se fabrican estos elementos en el universo. La astronomía mexicana ha sido famosa por muchas razones diversas. Pero una es por esto. Por poder medir las abundancias de los elementos químicos. Porque ponen muchas restricciones. Si no hubiera hierro no se hubiera podido formar la tierra. Si no hubiera hidrógeno no habría combustible para las estrellas. Y el hidrógeno salió de la energía del universo. Es decir, y estas cosas las hemos medido los astrónomos mexicanos. Y de ahí parte de nuestro prestigio. Para los astrónomos el universo es todo. Todo. Las cuestiones físicas que trabajamos son el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Y el universo tiene la particularidad de que no solo cada uno de los astros está cambiando. Sino que el universo en su conjunto está cambiando. Pero además nuestras ideas sobre el universo también están cambiando. Como cualquier ciencia, la cosmología pues es una ciencia inacabable. De lo que les voy a hablar hoy es lo que se conoce como el modelo estándar de la gran explosión. Es el más sencillito y muchos de los otros modelos que existen usan de base este y le cambian algunas cosas, en fin. Pero básicamente es un modelo estándar. Y es estándar porque es muy simple. Y contrariamente a lo que se piensa, la ciencia quiere simplificar para entender. Y luego vamos complicando las cosas. Y este es simple. Simple. ¿Qué es lo que dice este modelo? Que hace 13 mil 700 millones de años hubo una liberación de energía. ¿De dónde? Del vacío. Y de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Así es que había nada más energía. El universo se empezó a dilatar. Y esta energía se transformó en materia. En materia compleja, quarks, pero después ya materia común. Protones, neutrones y electrones. El universo se siguió expandiendo y se enfrió. Vamos a ver qué pasa. A ver, soplen, vao sobre su mano. ¿Cómo se siente? Tibiecito, ¿verdad? Calientito. Ahora soplen. ¿Cómo se siente? Frío. Frío. Entonces, ¿qué creen que le pasó al universo cuando se expandió? Se enfrió. Se enfrió. Perfecto. Ya son cosmólogos. Muy bien. Entonces, el universo se enfrió conforme se expandió. Llegó un momento en que se enfrió lo suficiente para formar las primeras estrellas. Y estas se aglomeraron y formaron las primeras galaxias. Y después se formaron los sistemas planetarios. Y finalmente estamos nosotros aquí platicando sobre este asunto. Y este modelo es tan importante porque es una recta en una gráfica. Conforme pasa el tiempo disminuye la temperatura. Eso es. Y a lo largo de la evolución del universo han pasado cosas notables. Se expandió el universo. Se formaron los primeros elementos químicos. Se formaron las galaxias, los sistemas planetarios. Y aquí estamos nosotros aquí. No le puse, este, coordenadas a la gráfica. Porque si les digo que la temperatura del universo en su formación era de 10 a la 57 Hz. O 10 a la 39 grados Kelvin. No les va a decir igual nada. Y los tiempos, tampoco los puse. Pero el inicio del universo ocurrió hace, bueno, de la expansión del universo, 13.700 millones de años. Ahora, ¿cómo le hacemos los astrónomos para estudiar el universo? Pues nos apoyamos en la física. ¿Cuál física? La que se desarrolla aquí en la Tierra. Y resulta que la física también tiene su modelo estándar de las partículas elementales. La ecuación probablemente más famosa de Einstein es igual a la de E igual a mc cuadrada, ¿verdad? La c puede ser uno. No importan las unidades. ¿Qué me está diciendo la ecuación? Que la energía se puede transformar en materia y la materia se puede transformar en energía. Así es que, ¿qué pasó en el universo? Se liberó la energía del vacío. Se produjo materia. Y esta materia, pues fueron protones, neutrones, electrones. También se produjeron antipartículas. Y de esto les hablaré un poquito después. Las antipartículas se aniquilan con las partículas, se vuelven a transformar en luz. Pero ahora vamos a eso. Entonces, en resumen, durante la gran explosión se produjeron neutrones, protones y electrones. Es decir, los elementos químicos más sencillos con hidrógeno y helio. Y después las estrellas fabricaron el resto de los elementos. Estrellas como el sol o un poquito más masivas, transformaron helio en qué elementos. El helio tiene cuatro partículas en el núcleo. Si juntamos tres helios que nos da tres por cuatro, doce. Carbono doce, ¿verdad? Si tenemos cuatro, untamos cuatro helios, cuatro por cuatro nos da dieciséis. Oxígeno, dieciséis. Y también se pueden producir los isótopos. Es decir, las estrellas, como el sol y un poquito más masivas, producen carbono, nitrógeno y oxígeno. ¿Y de qué estamos hechos nosotros? De chon, por supuesto, de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Y eso lo fabricaron las estrellas. O sea que si le dicen al novio, mi vida, tus protones que llevan una historia de trece mil setecientos millones de años, me fascinan, le estarán dando, diciendo la verdad. Y también pueden decir lo más trillado tipo saga, ¿no? Somos polvo de estrellas porque el carbono, nitrógeno, oxígeno, lo hicieron las estrellas. Pero lo pueden modernizar con el toque de los protones. Los físicos también tienen su modelo estándar de las partículas elementales. Y para la física nuestra de cada día es muy sencillo. Solo hay quarks que producen protones y neutrones. Hay electrones y, bueno, unas cuantas partículas también muy ligeritas, como los neutrinos. Y después hay interacciones entre las partículas. Por ejemplo, ustedes me pueden ver porque reflejo los fotones de las lámparas y llega su luz. La información se transfiere por los fotones. Hay otras partículas que mantienen a los núcleos unidos. Se llaman gluones, los núcleos atómicos. Y luego está la fuerza gravitacional. Y ya con eso se explica toda la estructura de la materia. Las hélices de ADN se pueden explicar con esta física. Es decir, que la simplicidad de la física aplicada a la astrofísica, pues nos da grandes herramientas. Ahora, la física no es la naturaleza. Y la divulgación de la física, menos. Yo les pregunto, ¿qué es eso? Es México. ¿Pero estarán todos los pueblitos? ¿Y por dónde emigran las personas? ¿Y dónde hay los ricos restaurantes? ¿Y dónde están los volcanes? No, ¿verdad? Podemos construir una serie de mapas que tengan todo eso que queremos saber. Pero el mapa no es México. Pues igual, la física no es la naturaleza y lo que yo les voy a platicar no es la física. Digo, les puedo poner el tensor de energía a momento, pero no tiene ningún sentido. Bueno. Ahora, esta idea de la naturaleza no siempre ha sido la que se nos ocurre, ¿verdad? Eso de cómo se les ocurre el modelo estándar de la gran explosión, pues no es una cosa que nos ocurra un fin de semana, ¿verdad? Más bien, los pueblos de la antigüedad tenían modelos más simples. Los nahuas pensaban que nuestra tierra era cuadrada y que el mar se plegaba en el cielo y cuando caían agua del cielo, pues llovía. Los babilonios pensaban que la tierra era plana como una tortilla que estaba montada sobre unos elefantes, los elefantes encima de una tortuga, etc. Y si temblaba, pues los elefantes se acomodaban y temblaban. Modelo perfecto. Pero los babilonios pensaron que es una cualidad de la ciencia y que están ustedes aquí para eso. Y decidieron ver si se podía probar esta idea del universo. Y para eso decidieron usar la sombra de la tierra. Aquí hay este... Voy a ponerme acá por aquí. Ay, no, no pueden ver mi sombra, ¿verdad? Qué frustración. ¿Abajo se ve y si la pueden ver? ¿Sobre el mueble o qué? O sea, aquí pueden ver la sombra de mi pelo, ¿verdad? Y decir, ah, pues la sombra de Julieta. La tierra va por la vida con su sombra. ¿Y cuándo podemos ver la sombra de la tierra? Pues cuando la luna pasa por ahí, ¿verdad? Entonces, si me hace favor de pasar aquí al frente. Usted, sí. Entonces, durante un eclipse de luna, ¿verdad? Entonces, produce la sombra de este objeto ahí sobre el sillón. ¿Ustedes han visto que la sombra de la tierra sobre la luna es más o menos así? A ver, eso no así. No, ¿verdad? Nunca vemos la trompa del elefante proyectada sobre la luna. Ahora, ¿será como una tortilla? ¿Vemos una raya? Tampoco, ¿verdad? Lo que vemos siempre es una sombra circular. Y el único objeto que siempre proyecta una sombra circular es una esfera, ¿verdad? Ahí se ve un eclipse de luna, se ve en tres fases y se ve la silueta de la luna. Así es que los babilonios, muchísimas gracias. Y para que se acuerde que la ciencia es dulce y nunca se le olvide. Gracias. Y los demás, no es para ustedes, y los demás se animen a pasar. Sí, para que pierdan el pánico escénico. Así es que la sombra de la tierra sobre la luna es circular. Y los babilonios se dieron cuenta. Pues esto es justo el tipo de cosa que hacemos los científicos. A ver, ahí veo que hay como un pánico. ¿Qué pasó? Fotos sin flash. Fotos sin flash, sí, si fueran tan amables. Es que me da migraña. Soy una neurótica. Pero así es, mi vida ya no va a cambiar. Tengo 63 años, he ido 30 años al psiquiatra, psicoanalista, y soy psico-neurótica. Ya. Bueno. Entonces. La ciencia avanza haciéndose preguntas. A ver, ¿quién es el señor mayor que esté aquí más guapo? A ver, ¿cuál es un señor el más guapo? ¡Él! ¡Pásale! ¡Perfecto! Lo escogía él por su galanura. A ver, vente acá. Allá. ¿Eh? Tú llévate este vinito riquísimo. Y yo me llevo lo demás. Resulta, me da pena admitirlo, pero lo voy a invitar a cenar a mi casa en la noche. Entonces. Vente para acá. Voy a tener listo el mantel. Y si eres tan amable de servir el vino, pruébalo, a ver que esto está rico. A ver. A ver. A ver. Le falta un poquito de aire. Le falta de aire, ¿verdad? Vamos a dejarlo ventilado. Me va a gustar, pero bueno. Pero es un chatolafit, o sea que... Bueno. Ya puedes dejar el vino así. Sí. Bueno. Y ya ponte allá. Está horrible el mantel. Sí o no. A ver, mujeres. Ustedes pondrían esa cursilada de mantel. Jamás. Hay que quitar. Si lo jalo, se cae. Si lo hago así, te aniquilo. Siendo tan guapo, sería una pérdida para la humanidad. Entonces, lo que vas a hacer es quitar el mantel. Sí. Las dos manos las vas a poner hacia abajo. Así. Así. Hacia abajo. Aquí más. Ahí. Sí. Y a la de tres, va a jalar hacia abajo sin titubear. Si lo haces despacio, arruinas mi mantel. Sí. Si lo haces, no le hagas un chicoteo. Simplemente sin pensar. A la de tres, para abajo. ¡Uno, tres, rápido! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Viva! 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 Te puedes llevar el mantel. ¡Viva! Te puedes llevar el vino. ¡Viva! Y un dulce para que te acuerdes que el estudio de la ciencia es dulce. ¡Viva! 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 ¿Por qué sabía que lo iba a hacer perfecto? Hasta logró que los de atrás se pusieran de pie. ¡Viva! 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 Porque la ciencia predice lo que va a pasar. O sea, ¿ustedes creen que los astrónomos de hoy en día nos preocupamos como los mesoamericanos de que dentro de 52 años se va a apagar el sol? ¡Para nada! Ya sabemos que va a vivir otros 4.600 millones de años. Y no es una ocurrencia dominguera. Es que usando la fórmula de Einstein vimos cuánto combustible va a tener el sol y cuánto tiempo va a poder vivir. Es decir, la física es sólida. Y todo lo que les voy a platicar hoy, aunque les suene raro lo de las múltiples dimensiones del universo y la liberación del vacío, es física con esa solidez necesaria. ¡Ay! Ya me sofoqué. Es que ante la presencia del galán no se pone. Lo que les voy a platicar ahora son algunas propiedades del universo para que se den idea por dónde van surgiendo este modelo estándar. Y después voy a retomar lo mismo. En astronomía hay un sesgo hacia los objetos brillantes. Las estrellas son las más observadas, por supuesto el sol, las galaxias muy brillantes. Así es que los objetos que producen luz son los más estudiados. También en tiempos recientes se han descubierto muchísimos planetas. Creo que ya van por 500 sistemas planetarios. Es más, hay planetas que van por el mundo sin estrella. ¿La definición de planeta era un objeto que da vuelta alrededor de una estrella? Ya no. Hay planetas tipo Júpiter que van solitos, algunos con lunitas y todo. Entonces, esto ha sido un descubrimiento muy importante por lo siguiente. Porque algo que también hay en lo que está involucrado en la astronomía, pues como se imaginarán, es la búsqueda de vida extraterrestre. Si yo fuera extraterrestre, uff, olvídense de las fotos, ¿no? Tendría que posar y todo. Porque nos interesa, nos interesa encontrar vida extraterrestre. Y por eso se están explorando estos mundos nuevos. Y fue gracias a las grandes computadoras que se pudieron descubrir. Porque pueden medir perturbaciones pequeñísimas en la órbita de una estrella. Y en lugar de ser derechita, le pasa lo que le pasó a mi compañero de baile, que se va ondulando por los giros, ¿verdad? Es que los que no estuvieron aquí, les enseñé unos pasitos de salsa de línea. Además de estrellas, hay gas y polvo entre las estrellas. Y estos sitios son donde nacen las nuevas estrellas. Las estrellas nacen dentro de nubes de gas y de polvo. Se contraen. En el núcleo empiezan a producirse reacciones termonucleares. Cuando se acaba el hidrógeno, se empieza a quemar helio. La estrella se infla. Las muy chiquititas simplemente se apagan. Pero las más grandes arrojan al espacio sus envolventes. El sol va a ser como una estrella de arriba. Simplemente se va a inflar y la atmósfera se va a ir al espacio. Las estrellas más grandes estallan. Entonces, el sol va a ser un objeto de estos. Y las estrellas más grandes estallan. Y para ayudarnos a entender por qué estallan, necesito a una chava. La de la chamarra café. ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno. Ven, pues. Muy bien. Entonces, ella nos va a explicar. Sí, pasa, pasa, vente. Ella nos va a explicar cómo son las estrellas infladitas. Todos los objetos celestes son esferas. Porque la fuerza de gravedad es una fuerza central. Jala todo hacia el centro. Por eso es redondo el sol y las estrellas y los mundos y las lunas. Los planos es porque giran y entonces les pasa lo que a mi pelo se aplana. Y en el caso de las estrellas, se mantienen infladas aunque sean de gas por la presión que tienen. Tú vas a tomar la secadora. No la vas a mover. Tómala con esta mano. No la vas a mover. La vas a detener ahí tal cual. Vas a tomar el globo y lo vas a poner aquí, aquí. Suéltalo. No, no muevas la secadora. A ver, voy. No muevas la secadora. Simplemente... ¡Ay! Muy bien. Entonces, lo que ven ahí es que la fuerza de gravedad de la Tierra jala al globo hacia abajo, pero la presión del aire de la secadora lo empuja hacia arriba y está en equilibrio. Cuando una estrella se apaga, se colapsa, ¿verdad? Muy bien. Muchas veces te puedes llevar tu globo, te puedes llevar el chocolate. Fíjate. Yo ahora necesito un muchacho. Un muchacho que tenga habilidades psicomotrices. A ver, muy bien. Muy bien. Entonces, ahora él nos va a enseñar por qué explotan las estrellas. Aquí tengo dos pelotas. Si suelta una, rebota un poquito. Si suelta la otra, también. Tú las vas a soltar al mismo tiempo, para lo cual vas a abrir la mano. ¿Vale? Yo mejor al revés. La derecha aquí. O sea, que puedas abrir los dedos y soltar la pelota. ¿Ok? Y esta la vas a poner arriba. Así. No. Así nada más, con la mano plana. Porque la vas a soltar al mismo tiempo. Que vas a abrir la mano de abajo. ¿Ok? Va a suponer que esta es una capa interna de la estrella. Y esta es una capa externa de la estrella. Vamos a ver qué sucede cuando la sueltas. Primero es lo bajito para que ensayes y luego ya te subimos. Una, dos, tres. ¡Perfecto! ¿Ven cómo esa pelota se quedó quieta y la otra salió volando? Pues, justamente así está ahí. Ahora sí. Muy bien. Es buenísimo. Va. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Entonces, las estrellas explotan cuando se apagan. Ay, gracias. Y lo que mandan al espacio son los elementos químicos nuevos que fabricaron. Y durante la explosión se fabrican otros elementos químicos. Y también en otros tipos de explosiones estelares. La cosa es que las estrellas fabrican los elementos y los arrojan al medio interestelar de donde se mueven otros. Ah, perdón. Bueno. Las estrellas no están regadas así como sean, ¿no? Forman grupos. Algunos grupos como este se llaman los cúmulos globulares, tienen un millón de estrellas. Pero los grupos por excelencia son las galaxias. Nosotros vivimos en una galaxia similar a esta que tiene 100 mil millones de estrellas, gas, polvo. Y las galaxias se acomodan en lo que se conoce como el universo filamentario o el universo de tela de araña. Es decir, esto es solo un corte, pero hay muchísimos filamentos donde se acomoda la materia y después alrededor de la materia hay huecos. Es decir, el universo es como un baño de burbujas a lo bestia. Sí soy yo, sí estoy en el exterior, sí hacía frío, pero me sacrifiqué por la ciencia. Entonces, ahí está el baño de burbujas y conforme se expande el universo, los agujeros van creciendo y la materia se queda en las orillas. Estas son las grandes estructuras que se han analizado en el universo. Vamos a ver los tamaños de lo que les estoy hablando. Todos sabemos lo que es un metro, ¿verdad, un niño? Todos sabemos lo que son mil metros. Recorrer este lugar seguro pueden hacerlo con mil metros. Mil veces más que eso es menos de la distancia entre... Perdón, mil veces más que eso es la distancia de la península de Baja California. Y por eso duran varias horas en manejar por ahí, ¿verdad? A ver, por ahí hay ruido, ¿qué pasa? Díganme. Los que tengan preguntas. Ah, perdón. Ah, perdón, perdón. Este, mil veces más que eso es más o menos la distancia, bueno, un poquito menos de la distancia de la Tierra a la Luna. Y por eso se tarda unos días en llegar a la Luna y no horas como sería llegar a Baja California. Mil veces más que eso es la distancia de las estrellas más cercanas, estas que tienen planetas descubiertos. Y si volvemos a multiplicar, es el tamaño, es la distancia de los cúmulos de estrellas y después el tamaño típico de una galaxia y mil veces más es la distancia entre las galaxias. Los tiempos del universo también no son ajenos, ¿no? El universo se inició hace 13 mil 700 millones de años, bueno, la expansión. Cuando tenía menos de tres minutos de vida formó todo el hidrógeno y el helio que existe. Finalmente, después esos gases se empezaron a aglomerar y se formaron las primeras estrellas dentro de las primeras galaxias y muchísimo tiempo después se formó la Tierra, hace 4 mil 600 millones de años. Y surgió la vida en la Tierra hace 3 mil 800, es decir, muy poquito. Se extinguieron los dinosaurios, hace 65 millones. Y nosotros, los Homo sapiens sapiens, llevamos 150 mil años nada más. O sea, somos súper recientes en la evolución. Pero nos toca la suerte que ya podemos pensar en el universo. Porque hace mil años eran ocurrencias, ¿no? Pero ahora tenemos observaciones para poder entender cómo funciona. Bueno, pues, ¿cómo sabemos los astrónomos lo que decimos que sabemos? Pues, le sacamos imágenes a las estrellas. Pero más que sacarlas fotografías, hacemos espectroscopía. Es decir, miramos los arcoíris de las estrellas. Los estoy moviendo para que vean cómo cambian los tonos con el diferente tipo de luz. Y analizando los colores, podemos saber cuáles son las propiedades de los astros que estamos observando. Por supuesto, no utilizamos discos láser, usamos rejillas de difracción, pero es lo mismo. Es una placa con un asurado muy fino. Y los colores que vemos los comparamos con los que se encuentran en un laboratorio. Y cada elemento químico produce un arcoíris diferente. Así es que podemos saber la composición química de los astros. Los focos brillan por la temperatura, podemos saber la temperatura de los astros. Podemos saber su densidad. Si son muy densos, no, producen más bien una gama de colores. Y con eso podemos medir, que es una de las grandes contribuciones de la astronomía mexicana, cuántos elementos químicos hay en el universo. Y lo que más hay es hidrógeno y helio, que se hizo durante la gran explosión. Después siguen carbono, nitrógeno y oxígeno, lo que hacen las estrellas. Y después de lo demás hay trazas. Esta es una gráfica logarítmica. Así es que son trazas. Aquí se ve un espectro como lo que usa el científico. Es decir, una gráfica. Y se puede medir con gran precisión en las nubes gaseosas las proporciones de los elementos químicos. También podemos medir otra cosa. Y para eso necesito un galán que venga aquí al frente, porfis. Se va a llevar un chocolate, vale la pena. Ya sé que está él compitiendo con las palomitas, pero bueno. Entonces, lo que se puede medir... Pasa, por favor. Lo vas a meter aquí. Lo vas a tomar. Así. Para que no te vayas a zafar. Ahí está. Entonces, ahora sí, dale vueltas arriba de tu cabeza. Escuchen. ¿Escuchan cómo cambia el timbre del despertador? Eso es el efecto Doppler del sonido. Muchísimas gracias. Lo hiciste perfectamente bien. Es más, lo hizo tan bien que le vamos a dar dos chocolates. Gracias. Ese es el efecto Doppler del sonido. Resulta que a la luz también le pasa lo mismo. Si una estrella se acerca a nosotros muy rápido, se ve más azul y se aleja de nosotras, se ve más rojo. Entonces, yo voy a correr... Y me vieron roja, ¿verdad? No. No, porque yo me muevo casi a velocidad cero respecto de la velocidad de la luz. Para que se pueda medir esa velocidad, tiene que ser de miles o cientos o al menos decenas de kilómetros por segundo. Y bueno, mi velocidad jamás llegaría a eso. Pero es una herramienta muy útil para la astronomía. En particular, para entender al universo. Vamos a suponer que el universo fuera muy grande. Pero que tuviera una orilla y yo llego aquí a la orilla del universo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Nada. ¿Nada? Pero... ¿Me puedo caer? ¿Puede haber un monstruo? Un fuego, un muro, un abismo. Imagínense lo que sentían los marineros de Cristóbal Colón. Se podían caer al abismo, ¿verdad? Imagínense lo que hubiera sido. Entonces, eso del universo chicón con orilla no nos gusta, ¿verdad? Mejor un universo grande. Pero, ¿qué le pasa al universo grande? Uy, soy el peor pitcher del planeta, por fortuna. Y el de otro de las cochinadas que sé que es por el que suspiran. Bueno. ¿Qué sintieron todos los objetos que estoy lanzando? Todos sienten perfectamente la fuerza de gravedad. Soy pésimo pitcher. A ver si logro. Todos los objetos sienten perfectamente la fuerza de gravedad. Entonces, necesito a tres niñas que vengan, por favor. Tres niñas. No es cierto. Una nada más y luego las otras dos. Perdón. Una. No, si las tres ya estaban puestas, ¿verdad? Pobrecita. A ver las tres, pues no pasen. A ver. Pasen, pasen las tres. Ahí a la tarima para que las disfrute el pueblo de México. La otra niña son tres. Necesitamos tres. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que estos son tres universos. Ah, sí, soy el que quieres. Que son tres universos y que están quietos. Quietas. Cada estrella del universo. Entonces, ábrelo, ponlo por aquí. Abre el tuyo. Ok. Ahí están, quietos los universos. Y vamos a suponer que los dejamos evolucionar solitos. Suelten su universo. Se colapsa, ¿verdad? A ver otra vez. Si tenemos un universo quieto, ¿qué le pasa? Va. Se colapsa, no hay pierde. Muchísimas gracias, niñas. Lo hicieron precioso. Aquí están sus dulcecitos. Para que se acuerden que la ciencia es dulce de nada. ¿Qué quiere decir eso? Que un universo estático no puede existir. Si todos, todos fueran galaxias, cada galaxia en su lugar, y vamos a suponer que el señor está guapísimo, y yo por una magia me acerco a él, aquí aumentaría mucho la densidad del universo. Y te jalaríamos a ti y a ti, y todo el universo terminaría colapsándose sobre sí mismo. Es decir, que una condición necesaria de existencia del universo es que se esté expandiendo. Si deja de expandirse, se va a contraer. Bueno, aquí está eso medio dibujadito. Ok. Bueno, esta es una... Perdón, está mal pues. Es una medición de la velocidad de recesión de las galaxias. Bueno. Así es que nuestro universo está en expansión, y por eso medimos que todas las galaxias se alejan unas de otras. Es decir, para que exista nuestro universo, todo se tiene que estar expandiendo. Y vemos, pues, diferentes tipos de objetos. Ahora resulta que no solo los objetos mismos están dilatando, por decirlo de alguna manera, sino también la radiación. Resulta que cuando el universo tenía como 380 mil años, los protones cada uno agarró a su electrón. Los núcleos de helio agarraron sus dos electrones y liberaron energía. Y esa radiación se fue expandiendo junto con el universo. De tal manera que lo que antes eran rayos de muy baja energía, ahora son ondas de radio. Es más, en el universo temprano había casi la misma proporción de materia y de antimateria. Cada protón se aniquilaba con un antiprotón, cada neutrón con su neutrón, etc. Había rayos gamma de mucha energía, se transformaban en pares de materia y antimateria. Se volvían a combinar para nuevamente formar protones y antiprotones y después energía otra vez. Casi todos se aniquilaron. Por cada protón hay mil millones de fotones. Y no sabemos por qué hay materia en el universo, debería haber pura energía. Y esa es de las cosas que se quieren descubrir ahora con el supercolisionador de partículas. ¿Por qué no es simétrica la distribución de energía del universo? La cosa es que todos estos fotones expandidos nos llegan de todo el cielo. Todo el cielo emite energía en promedio 3 grados Kelvin. Y esto pues nos da información sobre cómo fue el universo. Bueno, otra propiedad del universo. Vamos a suponer que vivimos en una milpa infinita. En cualquier lugar donde volteemos a ver qué tendríamos que ver. Milpa, ¿verdad? ¿Sabríamos si estamos en el centro, en la orilla de la milpa? No, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que nuestro universo es infinito también, con infinitas estrellas. Y que en la noche salimos a ver el cielo y vemos cualquier punto del cielo. ¿Cómo debería ser si fuera infinito el universo con infinitas estrellas? Muy brillante. Todo el cielo tendría que ser brillante en la noche. ¿Y cómo es el cielo? Negro. Entonces, ¿qué los engañé? ¿Vivimos en un microuniverso? Bueno, pues vamos a ver cómo se explica esto. Esto en parte tiene que ver con la expansión del universo y con que la velocidad de la luz es muy pequeña. Vamos a suponer... Regané mi globo. Vamos a suponer que aquí estos dos son Plutón, que no es planeta, pero ya sé que no es planeta. Pobrecito, yo voté en contra de que sí fuera, perdón, bueno, que sí fuera expulsado. Entonces, esta nave va a chocar contra Plutón y se mueve como cualquier nave a 12 kilómetros por segundo. Y manda una señal de auxilio a los investigadores de la NASA que están... Pónganse de pie porque el pueblo de México quiere verlos en toda su belleza. Entonces, sale la señal a la velocidad vertiginosa de 300 mil kilómetros por segundo para que lo rescaten. Y viene, viene por acá, y viene por acá. Y después de tres horas llega aquí con los investigadores de la NASA. Voy a chocar. Gracias, muy bien, lo hicieron perfecto. Gracias. La velocidad de la luz... Ya casi no tengo chocolate, así que los demás que pasen van a estar out, eh. De una vez les digo, para que no me vean con cara de que nadie me quiere. Lo que para nosotros es una velocidad altísima, 300 mil kilómetros por segundo, para la naturaleza es casi cero, bajísima. Y lo que hace este efecto es que la luz de los astros le toma tiempo en llegar hasta nosotros. Y para entender esto... Este, vamos a suponer... Una niña... Ay, perdón. Te vas a tener que poner de pie, perdón, para que el pueblo de México... Vamos a suponer que la luz tardara mucho tiempo en llegar entre nosotros. Que la distancia de esa niña fuera tal que su luz en llegar a mí tardaría 10 años, levanta. Yo la vería cuando era niña, ¿verdad? Porque su luz tardaría 10 años en llegar hasta donde yo estoy. Y vamos a suponer... A ver... No, es que estos dispositivos experimentales de alta tecnología... No sé. Entonces, ahí quédate, perdón. Entonces, vas a suponer que tu luz... A ver... Ya está encendido tu dinosaurio. ¿Me puedes encender el mío? Bueno... Entonces, vamos a suponer que tu luz tardara... Levántalo para que... 85 millones de años en llegar hasta donde yo estoy... Pues yo vería un dinosaurio, con todo respeto. Y tú me verías a mi dinosáurica. Aquí cuidando mis huevitos para que no se los coman otros, ¿no? Bueno... ¿Y qué tal...? ¿Qué tal si tu luz...? Por favor, ponte de pie. Si su luz tardara... 3.500 millones de años en llegar... Pues yo vería un alga verde-azul en los océanos primitivos, ¿verdad? Y tú también verías un alga en los océanos primitivos. ¿Y qué tal si los de la penúltima fila... Si su luz tardara 5.000 millones de años en llegar? Pues con la novedad que no los verían. Pues no había sol que los iluminara. Así es que... Ya, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora no sé cómo apagarlo. ¿No? Ok. Entonces, el cielo... Insiste, ¿eh? Ah, ya. Ok. Entonces, el cielo lo vemos oscuro porque hay astos cuya luz no ha tenido tiempo de llegar. Es más, lo que sí vemos es la luz de los fotones, de la radiación de fondo, perdón que no les dije la radiación fósil, cuando se recombinaron los electrones y los protones. Y esto hace que veamos la evolución del universo. Si yo los podía ver a ustedes como fueron, pues yo vería cómo era la moda hace 10 años, ¿no? Y cómo era la alimentación herbívora y carnívora en la época de los dinosaurios, etcétera. Pues lo mismo sucede en astronomía. Si yo veo una galaxia cercana, es muy distinta a las galaxias que están más lejos. Las más lejanas son más pequeñas, amorfas, porque las grandes galaxias espirales se forman por la aglomeración de galaxias. Es decir, podemos ver la evolución del universo. Y por eso los astrónomos siempre queremos más telescopios más poderosos para ver más lejos y poder ver cómo los objetos cercanos van siendo diferentes a los que están más y más alejados. Otra dificultad con que la luz de los objetos muy alejados no ha llegado es que vemos un pedazo minúsculo de universo. solo lo que tiene un diámetro de 13.700 millones de años. La luz de otras cosas que están más lejos no ha llegado. Y aunque cada día llegue más luz de objetos más alejados, pues siempre puede haber objetos más y más alejados. Es decir, somos conscientes de que nuestra ignorancia... Perdonen, pero ya... Rebasé mi límite de sudor. Bueno, la forma del universo puede ser redondita como la Tierra, pero se piensa que nuestro universo más bien es plano. Bueno, así se llama. Es decir, muy dilatado. A ver, ahora voy a necesitar a un señor que venga, por favor, o un joven. ¿Dónde ven mejor? ¿En la mesa de allá o en esta? En la de allá. Los físicos están habituados a decir que la energía se conserva. Aquí tengo un plato de plástico. Está pintado de plateado nada más para que se vea bonito. Y aquí tengo un objeto que es como una moneda muy pesada. A ver. Perfecto. Lo vas a poner aquí como si fuera una moneda y le vas a dar un giro mínimo. Que esté un poquito inclinada. A ver. Así más o menos y le das... Va. Muy bien. Los que están atrás igual se quieren parar para que lo vean. ¿Qué está pasando? Es una moneda muy pesada. Cada vez que cae sobre el plato, rebota. Y lo que hace el plato es acelerarla cada vez más. Es decir, esa moneda está transformando energía gravitacional en energía de giro. Cada vez gira más rápido. Él le dio relativamente lento y está girando muy rápido. Vuelvelo a ver para que la explicación... Sí, dura muchísimo. ¿La puedo levantar? ¿La puedo levantar? Sí, sí, levanta. Ah, no digo, vuelve a hacer el giro. ¡Ah, sí! Lo puedes levantar y recorrer el espacio. Me parece muy bien. Ya le dio miedo y la giró muy rápido. Tiene que ser... Ahí está. Entonces, ahora sí, paseate. Qué buena idea. No. No se puede. Porque le quitó el rebote. Pero ahí está. Se queda y se queda muchísimo tiempo. Muchas gracias. El último chocolate. Debería haber traído más. Perdónen, ¿no? Nunca pensé que fueran tan colaboradores. Hay otra particularidad del universo que se llama la materia oscura. Entonces, que venga un muchacho que no espere ningún chocolate a cambio de su ayuda. A ver, ya estás aquí, vente. Entonces, aquí tienes un dispositivo experimental. ¿Qué tal? Vamos a buscar algo que... Ah, pues podemos poner la pesa esta. Con todo y su plato, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí tiene una pesa. Le vas a dar vuelta así. Así. Muy bien. Le diste muy despacio, un poquito más rápido. A ver, ensaya con este. A ver, ensaya y luego le ponemos. Ahí está. Muy bien. ¿Por qué? Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Te voy a dar un dulce porque ya no tengo un chocolate. Muchas gracias. Lo hiciste muy bien. Gracias. ¿Una entrevista? ¿Quieren una pregunta? ¿Por qué estoy aquí? Ok. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que te dé una entrevista con todo gusto? Sí. Bueno. Entonces, ¿por qué no se cayó el plato? Porque estaba dando vueltas, ¿verdad? ¿Será que la Tierra jala a la Luna? Claro. ¿Y por qué no se cae la Luna a la Tierra? Porque está dando vueltas, ¿verdad? ¿Y será que el Sol jala a todos los planetas? ¿Y por qué la Tierra no se cae al Sol? Porque está dando vueltas, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos medir la gravedad de un objeto viendo cómo gira otro en su entorno. Y para ver cómo giran, les traje al mismísimo... Les traje a Kepler. Hola, queridísimos. Me han platicado que ustedes son súper listos. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Y quiero ver quién va a venir a explicar mis leyes de tal manera que finalmente se entiendan. A ver, un chavo. Un chavo valeroso. ¡Muy bien! ¿No eras tú el de las leyes de Kepler? ¡Ay! ¿Quién es el chavo valeroso? Yo tengo que escoger tú hasta atrás, el de la gorra amarilla. Estaba parapetado ahí para que yo no lo viera. Vente. ¿Te vas a llevar las leyes de Kepler si lo haces bien? Vente. También son de altísima tecnología. Ayer lo construí. Bueno. Es un tubo de toallas de cocina, un listón un poco cursi, pero bueno. Unos dulces que se puedes comer porque te haces de las leyes de Kepler. Y lo que vas a hacer es hacerlas girar lentamente. Y cuando yo te diga ya, jalas el hilo. Entonces, ponte aquí para que el pueblo de México te disfrute. Bueno. No, no agarres el hilo. El puro tubo. Si no, no agarres el hilo. El puro tubo. No, no, no. Perdón. Uy. No. Este la ciencia, yo sé que toma tiempo en aprender. Sé que quien que les diga. yo he hecho museos de ciencia y los que hacen una sala del museo creen que los visitantes que estén ahí una hora platicando con sus cuates y echando relajo y echando ligue van a entender la mecánica cuántica al salir de la sala del museo eso no se puede aprender cuesta entonces lo vas a tomar así y vas a jalar este aquí arriba para que el pueblo de México largo primero lo más largo posible primero agarrarlo así para que te dé confianza lo más largo perdón ahí está entonces ahora jálale fuerte 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 muy bien ¿qué pasó cuando disminuyó? bravo te puedes llevar tus leyes de Kepler espérate los voy a volver a hacer para explicar o sea cuando están lejos ay muchas veces cuando están lejos los dulces se mueven lento y cuando se acercan se aceleran ¿verdad? ¿qué dijo Kepler? ahora eso tú ¿qué dijo Kepler? que cuando los planetas están lejos del sol se mueven lentos lentos largo el hilo de arriba y cuando se acercan rápido que si un mismo planeta está lejos es decir una órbita elíptica vale dale y se acerca al sol aumenta su velocidad ¿verdad? eso es lo del radio vector por el quién sabe qué perfecto muy bien ok gracias no son tuyas no la ciencia debe ser portátil gracias a las leyes de Kepler y al dispositivo experimental de la charolita ay perdonen los que no tienen este premio Elena que es la organizatriz de este espacio me dio fotos para ustedes de la NASA de la NASA la tripulación de la última misión del Shatry a ver entonces los que no los que pasaron y no les di nada pueden pasar bueno si quieren al final eran como tres ¿no? te las doy a ti tú se las das todos los que pasen miren va a valer la pena bueno entonces con esto se ha descubierto lo que se llama la materia oscura es decir hay objetos que están girando en torno de otros que no vemos pero como los están jalando si se mueven rápido y cerca o si se mueven lento y lejos podemos saber cuál es la cantidad de materia que está ahí aunque no la veamos un hoyo negro por ejemplo o algún otro tipo de materia oscura pero no se ven mis ecuaciones pero espero que me crean bueno lo que se ha descubierto me voy a echar para atrás si perdón es que no traje mi laptop por boba este lo que se ha descubierto es que la gran cantidad la mayoría de la materia del universo es oscura no la podemos ver no es como el gas o el polvo que refleja o absorbe la luz no es como las estrellas que produce luz es materia que no interactúa con la radiación electromagnética y es la más común y esto pues nos hace pensar que en el universo hay mucho más de lo que vemos para que se den una idea suponga que fuéramos biólogos marinos y solo viéramos las burbujitas de la superficie del mar pues veríamos que hay chiquitas grandes que las olas pero lo interesante está adentro ¿verdad? pues lo mismo en astronomía por cada objeto que vemos en la noche hay cientos que están ahí y no sabemos que son esto también es un problema que la astronomía le ha puesto a la física tradicionalmente la física busca problemas pero en esta ocasión es un problema que la astronomía le ha plantado a la física ¿qué es esta materia oscura? no se tiene ni idea aquí ven dos cúmulos de galaxias es decir cada uno con miles de galaxias que se atravesaron las galaxias están tan alejadas unas de otras que se atraviesan el gas que es lo que se ve en rosa se interactúa por las fuerzas electromagnéticas y se aglomera pero lo que se ve en azul la materia oscura se atraviesa es decir es un tipo de materia que es muy distinta a la materia común bueno pues ahora sí vamos a ir a la bronca de la evolución del universo ¿qué pasó hace 13.700 millones de años inició la expansión del universo y hubo una liberación de energía ¿de dónde? del vacío resulta que el vacío está lleno de energía esto se descubrió a principios del siglo pasado se inventían dos espejos en el vacío se acercaban o se alejaban de ellos con esta energía del vacío pues resulta que la energía del vacío es tan abundante que puede sufrir cambios de fase y liberar suficiente energía para construir un nuevo universo ¿qué es un cambio de fase? bueno está hirviendo agua toma la temperatura está ¿cuántos grados? a 100 grados más o menos ¿no? bueno 90 y no sé cuántos y toda la energía que le estamos dando al agua se usa no en elevar la temperatura del agua sino en transformarla en vapor cuando este vapor se condensa otra vez se regresa esa energía al medio ambiente y es lo que sucede en el vacío hay partículas que tienen transiciones atómicas que producen cambios de fase y liberan energía suficiente para hacer un universo ahora ¿por qué es nuestro universo como es y no de otra manera? bueno pues vamos a suponer que a ti te pido que caches este dulce por favor perfecto ¿verdad? bueno muy bien esa es la física de Newton los objetos se ven en parábolas se caen la física de Einstein si hubiera lanzado varios dulces cada uno seguiría la trayectoria del espacio-tiempo donde le tocó pero la física de ustedes ya no es esa física es que el tiro parabólico se lo pueden jamás volver a pensar en eso tan atroz y ahora tienen que pensar en la física de ustedes por favor ahora quiero que caches el globo imposible ¿verdad? no imposible tiene una trayectoria caótica cada vez que lo suelte va a tener una trayectoria diferente esa es la física de ustedes la física donde una pequeña perturbación hace consecuencias inesperadas es la física del clima no podemos saber cómo va a ser el clima de la Ciudad de México de aquí a tres años no tenemos idea es la física que hace que cada uno de ustedes sea único e irrepetible porque en una pequeñísima perturbación en sus condiciones iniciales aunque sean gemelos idénticos esa pequeña perturbación creció y los hizo únicos e irrepetibles cada uno de ustedes puede inventar cosas que a nadie se le han ocurrido antes jamás y por eso tienen que entrenarse como lo están haciendo ahora porque ustedes van a ser los innovadores del mañana y van a decir ¿para qué quiero innovar? bueno supone que regresamos a ser cazadores recolectores ¿verdad? entonces bueno pues yo me llevo esta cama y pensó que me lo iba a llevar a él me llevo tus apuntes no tu pluma está un poco babeada pero bueno me llevo tu gafete a ver la mochila pesa pesa no importa soy cazador recolectora ¿cuánto tiempo creen que resistiría la humanidad si fuéramos cazados recolectores otra vez? no no resistiría sería una debacle universal ¿no? ¿por qué hay que hacer innovación lo que hacen ustedes? había un celular por aquí que no me robé objetos como este requirieron decenas de años de investigación presupuestos de miles de millones de dólares pero ¿por qué valió la pena? porque todos pagamos por esa innovación cada vez que compramos un celular pagamos parte de la innovación y es algo que nos sirve a todos que es pequeñito usa pocos materiales ese es el secreto de la innovación no podemos seguir ¿cuál es? no podemos seguir siendo cazadores recolectores lo que es gratis como las ballenas y las pesquerías nos lo echamos la atmósfera nos lo estamos acabando es decir la innovación es necesaria por eso piensen piensen si están en su cama así y la mamá llega y le dice a ver mijito ponte a hacer algo defiéndanse digan estoy pensando mamá así es que nuestro universo es como es de chiripa puede haber otros universos porque del vacío pudieron haber surgido otros universos es más de nuestro universo puede estar naciendo ahorita un universo bebé eso es lo que se llama la teoría de los multiversos o de los universos paralelos o de los universos bebés porque puede haber muchísimos universos cada uno con sus leyes de la física puede haber constantes distintas puede haber universos de pura luz de antimateria de monoporios magnéticos en fin de lo que quieran es decir puede haber una formación continua de universos y pueden estar conectados a través de las otras dimensiones oye Elena cuando me tienes que callarme dice vamos a suponer que esto estuviera bien estiradito diríamos que tiene dos dimensiones ¿verdad? lo largo y lo alto pero vamos a suponer ahora que lo hago tubito y me voy lejísimos diría no tiene una sola dimensión es una línea es más podrían decir tiene cero dimensiones es un punto pues resulta que nuestro universo es de once dimensiones en realidad pero a la hora del comienzo de la expansión del universo solo se desplegaron las tres dimensiones espaciales y el tiempo y las otras dimensiones están ahí metidas que es otra de las cosas que se quiere hacer con el superacelerador de partículas entrar a ver si realmente hay otras dimensiones y bueno mucha gente quiere que sí para que se desmorone la física actual y tengamos que inventar otra física y eso les va a tocar a ustedes bueno entonces en resumen del universo casi todo es energía para expandir el universo es lo que más hay después la materia oscura esta que se siente pero no se ve y el universo visible es casi nada y de ese casi nada podemos ver casi nada y casi nada de eso es el presente todo es el pasado así es que vivimos en un universo en expansión y muchísimas gracias muchísimas gracias Julieta quería empezar con una pregunta del twitter de Yarla que pregunta ¿a qué velocidad se expande el universo? si es mayor que la de la luz significa que la luz de la frontera nunca nos llegará? si tienes razón en todo lo que estás diciendo Carla efectivamente lo que no se puede mover más rápido que la luz es ¿dónde está la cámara? aquí ¿verdad? ah pero está en twitter lo que se puede mover más rápido que la luz es la expansión del universo lo que no se puede es mandar información tenemos ese límite porque la información se mueve por medio de fotones que viajan a la velocidad de luz efectivamente hay más que lo que vemos en nuestro universo muchísimo más acá estoy Felipe nos va a leer algunos de otros comentarios no son preguntas pero son comentarios para ti desde el twitter tenemos un comentario de Cristian Aguirre me dice me gusta la conferencia de Julieta Fierro que energía para dar su conferencia y muy genial tenemos otro de Rayo BM dice amo a Julieta Fierro arriesgando el físico y sudando a gota gorda con tal de que aprendamos las bases de la astronomía y tenemos todavía muchos comentarios a través de twitter pero sería mucho tiempo para leerlos bueno les voy a decir lo que dije que ibas a decir y no dije del libro de las cochinadas en primer lugar ese libro lo escribir para que los niñitos que no quieren leer lean pero una cosa que no esté en ese libro que es por demás útil sobre todo aquí que están confinados se trata de lo siguiente es muy importante sacarse los mocos muy importante unos investigadores se preguntaron por qué nos cabe perfecto el dedo en la nariz es más hay unas técnicas que son diversas ¿verdad? pero todos sabemos exactamente entonces hicieron una investigación en las mucosas del cuerpo el ano la vagina la nariz la boca y se dieron cuenta que donde hay más anticuerpos de todo nuestro organismo es en la mucosa nasal entonces vamos a ver que yo decida venirme a vivir aquí con ustedes al fin ya falta poco son muy simpáticos lo que me conviene es ensuciarme lo mejor posible las uñas de preferencia por acá y ya que la tenga así gris horrible sacarme un moco de esos que son duritos de la punta y luego ahogados y lo que voy a hacer es lastimarme ligeramente la mucosa nasal así es que los microorganismos que están pululando aquí se van a poner en contacto con mis anticuerpos y me voy a vacunar así es que sáquense los mocos por favor de preferencia en privado pero preguntas 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 ah que susto este buena buenos días o tardes aquí se pierde la noción del tiempo en realidad no sé qué bien que es el tiempo ni el espacio felicidades por su conferencia mi pregunta es acerca de cómo se le va a hacer en el acelerador de partículas para detectar estas extras dimensiones tengo más o menos la noción de que como ejemplo nosotros que estamos en R3 la relación entre cuerpos es el inverso del cuadrado pero no sé muy bien cómo es el método que van a utilizar esta foto va a ser tuya pero igual la arruino ligeramente gracias una de las no puedes dejar una de las de las grandes preguntas de la física es por qué la fuerza de gravedad es tan débil respecto de la electromagnética si tú piensas en un de esos mini imanes de refrigerador tienen más fuerza ellos que toda la tierra completa o sea es debilísima la fuerza de gravedad aunque es la que controla el universo algunas personas piensan que la fuerza de gravedad vive en otra dimensión lo que pasa es que de repente un pedacito chiquitito se mete a nuestra dimensión y por eso es tan débil de las demás así es que construyendo esos mini hoyos negros virtuales del vacío se va a poder analizar cosas como esta está padre ¿verdad? en realidad la física es simple lo difícil es que se le ocurre a uno algo interesante ¿no? pero acuérdense que la ciencia viene con las preguntas que no se ha hecho la ciencia o sea si alguna vez no saben algo que bueno tienen materia para investigar una pregunta por allí ¿verdad? hola yo quisiera preguntarte sobre el origen de los sonidos del universo ¿por qué son hasta siete descubiertos? si y como no para que haya sonido se necesita un material que conduzca el sonido por ejemplo yo hablo y el aire que está entre tú y yo se va comprimiendo y estirando y esa perturbación llega a tu tímpano y hace que vibre es diferente si pones la oreja aquí en este mueble y yo le doy de golpes ¿verdad? también escuchas pero se mueve por la madera el sonido o en el agua en fin si no hay nada no puedes escuchar aunque haya tormentas eléctricas terribles diario en Saturno como no hay nada entre Saturno y nosotros esas ondas no tienen donde viajar ¿qué pasa a nivel del universo? al principio era sumamente denso y cuando se fue expandiendo la densidad fue disminuyendo y no era perfectamente homogéneo el universo tenía homogeneidades y esas produjeron ondas sonoras que podían viajar en ese universo temprano dejó de haber sonido cuando se expandió de más tengo otra pregunta de Twitter de Geek Químico ¿cómo explicaría el origen del espacio el tiempo y la energía? no, no puedo por eso los astrónomos preferimos decir que es infinito por eso nos gusta la teoría de los universos paralelos porque eso hace que se use un universo pero este se apaga entonces sale otro y universos cíclicos ¿no? por ejemplo que nuestro universo y otro son un par y están conectados imagínense aquí por una quinta dimensión entonces este se contrae entonces jala este y entonces este se contrae y entonces jala al otro y están así oscilando a través de la quinta dimensión es decir preferimos que no haya origen lo preferimos porque pues desde Galileo nos preocupa hay una teoría alterna del universo que se llama el universo antrópico que dice que el universo se hizo para que nosotros podamos pensar en él que si fueran diferentes los protones o los electrones no existiríamos pero la ciencia prefiere pensar en cosas más generales desde Galileo y Copérnico ¿otra pregunta? hola este quería preguntarte ¿qué tan cierto es que el acelerador de partículas puede tener muchos riesgos para el planeta si se sale de control? no para nada no no o sea aunque va a producir estos mini hoyos negros virtuales se producen en la atmósfera también cuando llegan rayos gamma de muy alta energía se pueden producir estos mini hoyos negros así es que no 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 hay ningún peligro los humanos somos los peligrosos del planeta no el conocimiento bueno también el conocimiento pero en general la ciencia no es es el uso de la ciencia lo que puede ser maléfico siguiente pregunta bueno mi pregunta es acerca de una teoría que leí en una novela se llama la fórmula de Dios pero bueno hay una advertencia al principio de la novela que dice que todos los datos científicos son ciertos y dice que para que se diera la formación del universo tuvieron que darse una o sea fue como ganarnos la lotería intergaláctica fueron muchas coincidencias una tras otra tras otra tras otra tras otra en posibilidades infinitesimales y que se dieron todas juntas para que se diera el universo y entonces lo que pues dice un poco de lo que decía usted de la teoría de que el universo había sido creado para que pensáramos entonces dice que el universo fue creado bueno que es cíclico o sea que se crea y se destruye se crea y se destruye pero que fue creado para que nosotros desarrolláramos inteligencia para poderlo crear de nuevo o sea porque se supone que nosotros somos todavía es el principio del universo y nosotros ya existimos y somos una pues una forma de vida muy avanzada o eso creemos nosotros entonces nosotros estamos creando más inteligencia pues con las máquinas y la inteligencia artificial y pues la teoría dice que pues nosotros no vamos a durar mucho que nuestro propósito aquí es crear la siguiente inteligencia para que se pueda dar el ciclo del universo y pues quería saber qué opinaba de eso si yo yo pienso que efectivamente el tiempo de vida del universo es infinito y porque no hubo principio y esto ha dado chance que se hagan muchos experimentos habiendo tantos universos como querramos pues en algunos igual si hay vida y si ha habido tiempo para que se desarrolle si muchas personas que quieren probar con esto la existencia de Dios lo han dicho por ejemplo cuando Hawkins dijo que él apoyaba el Big Bang o sea este modelo estándar de la gran expresión el Vaticano bueno lo invitaban que padre pero cuando se inventaron los universos paralelos y él dijo no ya la salida es el universo tuvo muchos periodos anteriores ya el Vaticano lo dejó de pelar sí pero para tu tranquilidad hace si eres creyente hace como 15 años la Unión Astronómica Internacional le pidió al Vaticano que se revisara el juicio de Galileo y el Vaticano dijo que sí no lo podíamos creer abrieron los archivos bueno los muebles de madera impresionantes y estaban ahí los dibujos que Galileo hizo a mano como proyectaba el sol creo que lo están proyectando aquí este el Galileo lo está proyectando el sol para que vean Galileo dibujaba sobre la proyección y ponía las manchas y eso sus dibujos de la luna y el Vaticano declaró que no había condenado a Galileo o sea que no pasó lo del padre Maciel que lo expulsaron pero siempre ahí este que no lo habían condenado solo lo habían acusado de malinterpretar la Biblia pero dijeron algo muchísimo más importante y es que el Vaticano respeta el trabajo de los científicos y los científicos dijimos que nosotros respetamos a la fe de las personas las creencias en general que al hilo de lo que decía Julieta efectivamente si quieren cuando termine la plática pueden salir fuera por la salida de emergencia van acceso Catherine y en vez de ir hacia la izquierda van hacia la derecha salen fuera ahí hay un telescopio que está observando el sol y van a poder ver las manchas hemos estado toda la semana todavía nos queda mañana para verlo está muy interesante porque estamos viendo cómo evolucionan las manchas solares se lo recomiendo mucho pero vamos a pasar a la siguiente pregunta hola que tal mi nombre es Diego una pregunta general de todas las cosas que no conocemos del universo todos los misterios que es lo que más le inquieta a usted o sea que es lo que le gustaría en si descubrir que es lo que está pasando esa sería mi pregunta bueno me interesa todo esto que he dicho que es la energía oscura que es la materia oscura si podemos sacar información de los hoyos negros si podemos este si hay once dimensiones o solo son cinco pero algo que me también me fascina es el cerebro del ser humano cómo piensa y esas cosas también me interesan mucho cómo le hace el científico para llegar a esa gran pregunta y cómo puede mover a miles de científicos y miles de millones de dólares para hacer sus investigaciones que son de ciencia básica esa parte también me gusta mucho siguiente pregunta hola me llamo jesús el principal problema que usted ha tenido en sus investigaciones cuál ha sido pues no he tenido problema porque hago todo el día lo que me gusta y me pagan un montón de dinero y en la unam nunca han sido así de que las mujeres guácala no por eso no me gustan algunas religiones porque las mujeres en otras religiones somos es bueno sufrir y además es malo ser mujer por eso escribí un cuento donde la virgen maría ya tiene modernizó su lugar donde da los las este bueno las solicitudes los milagros y ya tiene así paneles como ustedes pantallas gigantes ángeles que viajan a la velocidad de la luz para ir mandando la información en tiempo real y ella le quiere pedir un favor a Diosito pero él está muy preocupado porque como ya vamos a descubrir las 11 dimensiones él está haciendo un universo de 17 aquí tenemos otra pregunta buenos días creo que sí este mi pregunta es hace tiempo vi un documental acerca de de las dimensiones y hacía referencia que efectivamente había varias o es una teoría pero que digamos que están sucediendo en el mismo momento que aquí por decir y que en este momento hay como en otra dimensión más o menos lo mismo pero con otras posibilidades que en otro momento a lo mejor no hubo la segunda guerra mundial en otro momento se tomaron otras decisiones digo en otra dimensión en el mismo momento o incluso comentaban que a lo mejor estamos caminando con dinosaurios y que en otra dimensión en este en otro plano pero al mismo tiempo o algo así estaba pasando y me interesa bastante porque lo bueno mencionaban que es una teoría posible y ahorita con lo que usted dijo sobre las once dimensiones no sé qué tanta relación pueda tener eso no sí por supuesto esa es la idea o sea nuestro universo pudo haber tenido periodos oscilatorios en esta ocasión todo parece indicar que se va a expandir por siempre pero pueden tener universos bebés y si tienes un tiempo infinito las posibilidades de universo son infinitos entonces puede haber otro universo donde todo es idéntico pero tú veniste de rosa hoy al mismo tiempo sí claro eso era lo que decía que aquí en ese momento esté pasando otra cosa digamos pero lo que pasa es que nosotros no tenemos como entrar a las otras dimensiones pero sí puede pasar es que infinito es y hay muchos tamaños de infinito o sea es más chiquito el infinito de 1, 2, 3, 4, 5 que el de 1.1 y si tienes más dimensiones pues el número de infinitos se va escalando muy rápido y si le agregas un factorial al número de infinitos se escala más rápido y si le agregas una exponencial al número de infinitos imagínate cómo se escalan es decir infinito es todo ¿más preguntas? Sí, buenas tardes primero quiero felicitar a la doctora la verdad es que en cada exposición como me ha tocado verla siempre arriesga el físico y termina valoramos mucho realmente su interés por la ciencia y por la divulgación mi pregunta concreta es la siguiente realmente los modelos que nos plantean la gente que viene hablando sobre astronomía hacen mucho referencia de la teoría general de la relatividad de Einstein sin embargo ¿qué papel juega lo que es la teoría de cuerdas por ejemplo para ustedes? ¿en qué papel está desde el punto de vista de sus investigaciones? Pues hay los dos equipos los que les caen mal las cuerdas y a los que les gustan y eso va se va a trabajar ahora justo con el acelerador de partículas ¿sí? es la física candente de ahorita es muy elegante la física de cuerdas porque no hace distinción entre las partículas elementales todas son como liguitas oscilando y depende de la oscilación es lo que observamos esta parte es muy bonita también la posibilidad de la interconectividad y explicar por qué la gravedad es tan baja pero hay otras a ver el problema de fondo es que no hemos logrado conectar la teoría general de la gravedad o sea la que impera en el universo con la mecánica cuántica esa es la broma y por eso hay estas dos siempre está el debate este entre las dos de este lado hace un momento dijo que si suponiendo que el universo fuera infinito y que hubiera infinito número de cuerpos celestes emitiendo luz aquí en el planeta tierra se vería siempre iluminado esto no pasa porque no llegan todos los toda la luz de todos los cuerpos pero la que nos llega nos llega corrida al rojo por la expansión del universo entonces si vemos la radiación de fondo que tardó casi 3700 millones de años en llegar pero ya no la vemos en luz visible la vemos en ondas de radio bueno continúo habría un momento en el que al planeta tierra llegara mucha más luz y que por ejemplo la noche durara menos porque ya hay más luz si nuestro universo fuera chiquito cada vez el tamaño de luz que nos llega de objetos más distantes va aumentando entonces cada vez tú ves un pedazo más grande de universo pero al mismo tiempo se está acelerando la expansión del universo así es que los objetos se están alejando unos de otros depende del modelo cosmológico que quieras si la expansión es sumamente acelerada cuando ya después de que la galaxia de Andrómeda choque con la nuestra que falta no me acuerdo cuánto tiempo y se fundan tiempo después de eso ya todas las galaxias están tan lejos que no las vamos a poder ver porque ya se expandieron tanto y también por eso gusta el universo entrópico porque vivimos en una época donde sí podemos ver otras galaxias si hubiera una civilización hiper lista dentro de miles de 10 a 70 años por ejemplo no vería el universo y pues ya se habría expandido todo hola muy buenos días aquí antes que nada muchas gracias la verdad llegué un poco tarde así que no sé que tanto hayan abordado un tema que me intriga mucho que es lo de viajar en el tiempo se sabe pues por la relatividad incluso se ha podido comprobar pues que hay un ligero viaje tal vez hacia el futuro conforme se va viajando a una velocidad muy alta pero mi pregunta tal vez lo más complicado que a veces nos intriga más es la posibilidad de dejar hacia el pasado tal vez de corregir nuestros errores cometidos atrás pero también surgen varias paradojas entonces mi pregunta sería pues que tan factible sería considerar que nosotros pues podamos hacer ese viaje hacia el pasado considerando por ejemplo la cuestión de los universos infinitos que tal vez viajemos hacia otro universo con otras posibilidades o bueno tantas posibilidades que pueda haber pero que tan probable sería que nosotros hiciéramos ese viaje hacia el pasado lo podías hacer pero ya el futuro que tienes ahorita no lo tendrías o sea si matas a la abuelita este entonces ya no existiría si regresas aquí ya serías otra cosa una torta de jamón por ejemplo acá perdón este no me quise meter con la abuelita para nada puse un ejemplo absurdo disculpame hola buenas tardes este bueno yo quiero hacer una pregunta sencilla sobre acá bueno lo que no entiendo es que se supone que en el espacio no hay arriba ni abajo ni izquierda ni derecha por ejemplo por ejemplo si yo me ubico en el espacio y quiero llegar a un punto como sé si estoy arriba abajo izquierda o la derecha con que me guío con que me vas no la gravedad es lo que te ayuda a saber donde es arriba y abajo y las partículas elementales algunas si distinguen entre izquierda y derecha este y es un gran misterio por qué por ejemplo todo el azúcar que nos hace a nosotros es azúcar de izquierda y si hacemos azúcar de derecha o sea el reflejo esa nos la podemos comer no sabe dulce pero no la no la sintetizamos padrísimo ya puedes comerte así un pan con toda la azúcar así crujiente y nada no la dirigieras entonces la naturaleza y las partículas elementales si distinguen entre izquierda y derecha la gravedad da la sensación de arriba y abajo lo que hacen en una sonda es hacerla girar bueno por ejemplo estos viajes de Marte que van a tardar dos y medio años en llegar perdón 180 días en llegar pero van a tener que estar ahí cinco años porque se tienen que esperar a que la Tierra se vuelva a acercar para el viaje de regreso va a estar girando la sonda se va a desprender el tanque de agua y van a poner a girar la sonda para que sientan gravedad los estudiantes los astronautas si no se van a debilitar muchísimo ok gracias a mi me parecía absurdo verlos llegar aquí en la silla de ruedas pero cuando me operaron la rodilla después de que dejé las muletas mi pierna estaba aguada flaca horrorosa así terrible si se deteriora rapidísimo última pregunta para el primero que levante la mano bueno quiero su opinión buenos días que piensa porque he escuchado varias opiniones que dicen que el primer viaje a la luna fue hecho en un estudio con el amstrong entonces quisiera saber que piensa porque bueno referente a estas opiniones dicen que los primeros que llegaron a la luna fueron los rusos y no los americanos que piensa acerca de esto si en efecto las primeras fotografías de un satélite de la luna las mandaron los soviéticos y la publicaron primero los norteamericanos porque llegó la información primero a Estados Unidos y ellos publicaron una imagen pero se ve muy distorsionada por por el ruido de la imagen porque no tenían las computadoras que hay ahora para para procesar la imagen la de los soviéticos que fue el lado de la luna que no vemos la primera vez fue los soviéticos también el primer robot que fue y trajo piedritas eran soviéticos la evidencia de que si fueron los astronautas viene de muchos tipos de muchas fuentes la por darte un ejemplo los cascos de los astronautas tienen micro microcráteres porque en la luna como no tiene atmósfera si cae una piedrita hace una perforación en el casco del astronauta y así como eso hay muchísimo está el polvo que trajeron las rocas las rocas de la luna se parecen mucho a una de ellas si vas a universo ahí tenemos una se aparece mucho a las lavas del popo o del isla pero los agujeritos entre la lava las poros son mucho más pequeños por ejemplo la composición química es diferente las rocas de los volcanes terrestres pues los de aquí de la ciudad tienen 1500 años cuando hizo erupción el popo y el chicle al mismo tiempo en cambio las rocas de la luna tienen 3800 millones de años es decir si hay mucha evidencia física de los astronautas allá eso de que la bandera estaba ondeando pues sí porque la tuvieron que desdoblar y ponerla y a la hora de meter el palito lo hicieron así y se movió toda no es que hubiera aire en la luna y cosas por el estilo ok entonces no es una no es un fraude como muchos habían dicho para nada además las películas las puedes ver en universum las tenemos y se ve todo se ve como no pueden caminar como nosotros por la gravedad tan baja se ve como cuando sueltan el martillo y la pluma que han dado en su tiempo en fin un montón de cosas muchísimas gracias por su respuesta bueno Julieta me gustaría entregarte en nombre de Campus Party un reconocimiento por agradecimiento de esta magnífica charla y también para ti una y de nuevo les deseo mucho éxito les deseo mucho éxito y le vuelvo a dar las gracias a los organizadores hacen una labor espléndida muchas felicidades les esperamos todo el día ya saben hay conferencia chequen la agenda y fuera saben que tienen las observaciones solares ya queda muy poquito tiempo unos 20 minutos gracias perdón pero bueno casi todo gracias 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 Gracias.